Lo que creo es que los partidos políticos que ahora mismo están, están institucionalizados y lo que están haciendo es utilizar la mecanización de las instituciones para utilizar un beneficio personal. Es una especie de prostitución de la institución para el propio beneficio e interés particular. ¿Cómo lo hacen esto? Pues no dividiendo los poderes. Teóricamente todo está distribuido a través de las leyes, pero como ese poder lo tiene delegado el gobierno a través de los reglamentos legislativos o a través de reales decretos de ley, pues ellos manifiestan cuáles son sus voluntades sin preguntarnos. ¿Por qué no pueden preguntarnos? Porque obviamente una vez que tú estás en un partido y eres un diputado o eres un senador, tú no sacas a referéndum las leyes ni sacas a referéndum ciudadano o permites que la acción llegue hasta allí. Sí, obviamente nosotros podemos llegar a través de 500.000 firmas, pero están muy limitadas las acciones. Si tú pones a los puestos directivos a los altos cargos, son puestos políticos, ¿vale? Y uno de ellos obligatorios es el ministro. Perfecto. Los cargos que son directivos, unos son potestativos y otros son obligados. Los obligados son los que cubren los cuerpos de funcionarios, ¿vale? En cualquier caso, el funcionario tiene que estar bajo la jerarquía, está bajo la dependencia de los altos cargos, que son puestos políticos. Hasta ahí todo está claro. En la manifestación de llevas carteras, si tú haces los informes, que son los que hacen los secretarios, hacen los informes que llevan los ministros al Consejo de Ministros, si tú estás dependiendo de tres secretarías superiores que están puestas a dedocracia, es decir, tú y tú y tú, ¿eh? Me dirás qué tipo de informes vas a presentar, pues presentarás los informes que el gobierno quiere que tú presentes, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, los proyectos de ley, cuando tú tienes que hacer un proyecto de ley, resulta que tienes una comisión y ellos eligen cómo tiene que ser la comisión y quiénes son los investigadores que llevan. Te dan un proyecto de ley, perfecto, tú lo desarrollas y lo presentas. Se presenta y se le des el Consejo de Ministros, lo elevan a las Cortes y lo mejor de todo es que, por ejemplo, si el Congreso resulta que no lo vota, lo llevan al Senado, en una segunda vuelta. El Senado lo tiene que... Está congelado. El Senado tiene que volver a votar y si el Senado tampoco lo admite, vuelve otra vez al Congreso y por mayoría simple lo sacan adelante, ¿vale? El proyecto de la ley. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta situación lo que podemos hacer es que resulta que quien está haciendo el anteproyecto, quien quiere sacar un proyecto de ley, ¿vale? Negocia y mercadea con las competencias que se pueden dar para que te voten. Es decir, que si tú mercadeas para que te voten un proyecto de ley, aunque sea en mayoría o en mayoría simple, ¿vale? Porque tú lo necesitas para sacarlo, ¿dónde estamos llegando? La única revolución así que nosotros tenemos como precedente, en ese sentido en que la ciudadanía fue partícipe, ¿vale? En cuanto a la elección, fue en el 77, pero no se hizo con la finalidad de hacer un sistema electoral. Sí se puso el sistema electoral, pero no se hizo con esa finalidad en concreto, sino era para salir de un régimen. Entonces, desde entonces no ha habido un cambio de la reforma del sistema electoral. No podemos estar más representados, ni nos pueden defender más, porque obviamente todo parte del gobierno en el gobierno que esté en ese momento. Entonces, tanto en el gobierno como en la oposición, partiendo de la base que nosotros hemos delegado en las Cortes Generales cuál es nuestra protección, a partir de ahí solamente los dirigentes políticos son los que hacen manifestaciones que obviamente no son vinculantes a las necesidades de los ciudadanos, porque no estaríamos en esta situación. Entonces, ¿cómo se puede ver eso? Pues se puede ver directamente en que, por ejemplo, si nosotros manifestamos que tendríamos que tener un derecho o que la justicia, la que verdaderamente controla también al gobierno y las acciones que el gobierno hace, ¿vale?, en cuanto a las responsabilidades, el presidente del gobierno dice quién es el fiscal general del Estado y la fiscalía se mantiene por jerarquía. O sea, quiero decir, si el fiscal general del Estado dice que eso no se hace o que ese caso no se va a llevar adelante, no se lleva. Entonces, podemos tener... No hay otro... O sea, no tenemos un marco legal en el cual los ciudadanos ahora mismo podamos introducirnos, a menos que se haga un cambio y se les pida un cambio de la reforma, de una reforma del sistema electoral. Pero la ley no... Bueno, sí, te dicen que puedes entrar siendo ciudadano español y tener más de 18 años, pero bueno, es que todos sabemos que para entrar en un partido tienes que ser militante y para ser militante, dentro de eso hay unos reglamentos y unas funciones que ellos mismos son los que aprueban su política. Quiero decir, el Ministerio de Fomento... El Ministerio de Fomento está formado por el ministro. ¿Quién pone el ministro? El presidente del gobierno. ¿Quién pone el secretario general, que es el cargo inferior al ministro? ¿Quién lo pone? El presidente del gobierno. ¿Vale? Perfecto. Digamos que para hacer un real decreto, que es una ley de urgencia, ¿vale? Le van los ministros y se hace un consejo de ministros. Y también pueden estar los secretarios del Estado. ¿Vale? En este caso. Perfecto. El secretario del Estado no es un puesto obligatorio. ¿Vale? Pero lo ponen. Perfecto. Dicho esto, todas las leyes que ellos quieran sacar en referencia a lo que consideren que se supone que urgencia sería que los ciudadanos necesitamos, por ejemplo, que ahora mismo el sistema bancario, que ahora mismo en el sistema bancario nos hagan una, yo qué sé, no una indulgencia, pero vamos, que nos dejen un año, por ejemplo, como decían la Comunidad de Madrid o lo que fuera, que nos dejen un año sin pagar hipotecas. ¿Vale? A mí me parece un estado de urgencia que después de que 500.000 familias están en la calle no se saque un real decreto en el cual se imponga que por la situación económica actual o por la crisis o por lo que sea, nos dejarán, en la gente que está en paro, nos dejarán, yo qué sé, no pagar cuotas o minimizarlas, pues no se hace. Entonces la ciudadanía no puede acceder a lo que es a los políticos, porque no se puede acceder. Está cerrado. Lo que han hecho es un triple bloqueo para que la acción popular no llegue, no llegue a las Cortes. O sea, está muy bien pensado, porque verdaderamente cuando se constituyó, o sea, a partir de la reforma política, a través de la reforma política, lo que hacían era quitar el antiguo régimen, manifestar una democracia que en principio tenía que ser una democracia manifiesta, pero que verdaderamente con el tiempo no se ha ido desarrollando para la pluralidad del ciudadano, para lo que es ciudadano que quiere decir, sino que lo que se han hecho es un marco legal en el que se posicionan cada uno de ellos y a nosotros que nos den hablando en plata. Pues mira, es una ley que hace muchísimo tiempo y que verdaderamente no me parece equitativa ni proporcional, porque al final, si tú eliges a los diputados y eliges a los senadores en cuanto a la proporcionalidad de población, pues depende de la población que vaya a votar. También es eso. O sea, quiero decir, no solo la que vota, sino la que está de alta. O sea, y no me parece un sistema lógico aplicable a la situación actual en la que vivimos. Porque en cuanto al parámetro, quiero decir, me explico, pero lo que no me parece ni siquiera proporcional es que tengan unas listas que son cerradas, por ejemplo. No sé cuál sería la solución. Lo que sí se comenta o lo que sí mucha gente piensa, por ejemplo, es que si nosotros tenemos unas cortes y son paritarias, que en este caso es paritaria para tener un Senado que tenga el control sobre el Congreso, es absolutamente absurdo que un Senado no pueda ir en contra o no pueda responsabilizar las acciones de los políticos que están dentro del Congreso. En este caso, no de todo el Congreso, sino simplemente de lo que sería el Gobierno. ¿Podríamos reclamarle a la oposición o a los diputados que estén en el Congreso que hagan una moción de censura, que la pueden hacer y que igual que se acogen a determinadas leyes para hacer sus reales decretos y para hacer sus reglamentos, o igual que nos tuvimos que acoger a una directiva europea porque nos pasamos de plazo y en vez de decir vamos a hacer una ley de igualdad, montamos un ministerio de igualdad que para eso si había dinero y había tiempo, pues podríamos acogernos con la misma vara a la legalidad para responsabilizar a los políticos cuando no cometen las acciones. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Pues ahora mismo una de las cosas que podríamos hacer y parece mentira que yo lo diga es que no salga ningún partido mayoritario y ya que estamos en un prostíbulo y estamos mercadeando para saber cómo hacemos las cosas, no dejar que ningún partido tenga una mayoría absoluta porque si tiene una mayoría absoluta obviamente está cerrado a que él hará en su marco legal, efectivamente, ellos lo hacen todo en el marco legal, pero harán todo lo que quieran hacer, tirarán los cuatro años del que estaba anteriormente y ¿cómo lo hacen? Pues lo pueden hacer directamente. Cada cuatro años eligen desde el 2003, creo que es el 2005, le han puesto cuatro años al Ministerio Fiscal, ¿vale? al jefe, al director general. Vale, perfecto, le ponen cada cuatro años. Antes no había plazo, se elegía, sí, lo elegía presidente del gobierno, pero no tenía plazo, tenía que ser sustitutorio. Ahora va a acorde con las elecciones, es fiscal general del Estado y no nos han dicho nada y nosotros tenemos que decir que eso está ok. Vale, resulta que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano del gobierno que administra nuestra justicia, lo elige el Congreso y el Senado a todos sus miembros, no a uno, a todos sus miembros y resulta que de ese señor, de sus 20 vocales, desde sus 21 miembros, eligen al presidente y ese presidente también es el presidente del Tribunal Supremo, vaya por Dios, del Tribunal Supremo, del cómputo de los aforados, ¿quiénes son los aforados en este país? Los políticos. Y R y R y R. El Tribunal Constitucional, ¿por quién está elegido? Por el Congreso y por el Senado. ¿Por quiénes? Ni siquiera son jueces y magistrados, una cantidad son jueces y magistrados y otra cantidad son juristas de democracia pura y dura, ¿vale? Con más de 15 años. Y todo en este país es así y todas las leyes, lamentablemente, si profundizas en la ley, todo está hecho y está puesto para que se juegue la pelota y el partido lo lleve siempre los mismos. Hemos dado todos los poderes, al final todos los poderes los tiene delegados el gobierno porque la Constitución además se lo permite, que es lo peor de todo. Es que la Constitución permite la delegación de este tipo de potestades legislativas y no solo legislativas sino que además les amplía el abanico y esa situación viene reforzada porque no querían salir de un sistema en el que era absolutamente autotaritario y claro, la utilización incorrecta de estos principios es lo que nos ha llevado a tener pues eso, oligarquías políticas, no estamos en un sistema democrático obviamente y simplemente hay que profundizar un poquito en las leyes para darte cuenta que no estamos en un sistema democrático. Estamos en un sistema parlamentario, punto. Estamos en un sistema parlamentario y la Constitución lo dice. No. No se habla de esto. El abogado es como otro ciudadano de a pie que quiere sacar el pan de sus hijos adelante como lo queremos hacer todos y no nos podemos implicar en acciones políticas cuando sabemos que tenemos un muro muy alto y entonces es una posición de rendimiento que al final si el propio hecho de ejercer la abogacía te lleva a la administración y darte contra la administración ¿vale? Pues te puedes imaginar cuál sería ir contra los gobiernos o ir contra los políticos. Es como absolutamente frustrante. Ya te digo, la única manera para cambiar algo y no lo ni siquiera lo puedes cambiar es metiéndote en un partido político afiliándote a algo y ni siquiera puedes hacer eso. Yo te doy un ejemplo por ejemplo tengo una amiga que ya no hablo no porque el otro día vino Rajoy aquí y resulta que me habían propuesto una plaza de aparcamiento y mi amigo que es una excelente persona pero que obviamente le han comido el coco en el partido político pues me quitó la plaza de aparcamiento sin decirme nada porque tenía miedo a que yo le pudiera hacer una manifestación contraria a su ideología política o a su política ¿sabes? para no dejarle la plaza y me pareció absurdo que una persona que va a ser concejal de un municipio no sea capaz de decirle a una persona con la que tiene relación oye mira te voy a coger la plaza de aparcamiento ¿vale? que te habían cedido a ti para que venga fulanito de tal pues si eso lo hace conmigo que tiene una representación y tiene una amistad ¿qué no va a hacer con un ciudadano? y le considero un hombre de bien estoy totalmente de acuerdo que se lo permitimos pero se lo permitimos porque no solamente ha sido así sino porque por ejemplo partiendo de la base el otro día lo comentábamos un grupo de amigos ¿cómo puede ser que en una universidad los catedráticos lleguen a esa clase y no le digan a la gente qué es lo que hay es decir yo terminé mi carrera de derecho sin tener estos conocimientos estos conocimientos los he tenido que ir adquiriendo posteriormente y he estado cinco años estudiando derecho y me sé todas las leyes bueno no me las sé pero bueno quiero decir que las he trabajado pero nadie te vincula porque luego te dicen no es que yo no puedo manifestar una opinión porque me tachan de izquierdas o me tachan de derechas o me tachan no mire usted o sea la cátedra está para ejercerla y para hacer de los estudiantes unos ciudadanos consecuentes entonces a mí me parece muy bien que nos enseñen química que nos enseñen física pero si desde la base ya nos están negando la capacidad de decirles y señalarles estás haciendo mal las cosas ¿cómo lo vamos a hacer? es sorprendente preguntarle a la gente que cuántos miembros son de un tribunal constitucional y te dicen pues no tengo una idea ¿vale? y entonces manifiestas que no estás de acuerdo con un tribunal constitucional pero no sabes cómo se compone ni sabes quién lo pone y te crees que la fiscalía no atiende determinados casos de corrupción política pero ¿por qué crees que es eso? ¿por qué? ¿tú crees que es por un fiscal general del estado aunque han puesto allí los partidos políticos? o da la casualidad que cuando el PP está en el poder ni una causa del PP cuando el PSOE está en el poder ni una causa del PSOE es que ¿de qué estamos hablando? si ellos mismos eligen a los no a los magistrados sino que los posicionan ahí si es que darle al gobierno la potestad como le hemos dado para que pueda hacerlo todo todo sin que ellos nos informen a nosotros reclamarlo a estas alturas sería reclamar que empiecen desde el principio y ellos no se van a cambiar como tú has dicho ellos no se van a cambiar ellos van a tener IPAC ellos van a evolucionar en todo lo de su casa microondas y en cafeterías y además en despachos minimalistas pero lo que no van a hacer es darte a ti el conocimiento para que tú les digas oiga esto no se hace así te van a decir si quiere usted saber vayase a Salamanca a estudiar o págeselo eso es lo que te van a decir esto es fomento ¿vale? lo que quería decir es que aquí está nuestro ministro los ministros que son elegidos por el presidente de gobierno por su capacidad su mérito y por su objetividad y porque además es un puesto público quiero decir que entre los militantes de su gobierno todos pueden posicionarse esto esto y esto ¿vale? son secretarías del estado se dedican a una sola acción ¿vale? llevan una sola un solo sector de la actividad es decir que si fomento solamente tiene la cartera de fomento que podría ser transporte carreteras y tal ¿vale? lleva una no lleva sanidad no lleva turismo no lleva nada lleva una y tiene tres secretarías ¿vale? y son potestativas y estos señores ni siquiera son los representantes del ministerio los representantes del ministerio son estos señores que están aquí si no me equivoco a ver de la subsecre ¿vale? ni siquiera el ministro son estos estos llevan la responsabilidad ¿y sabes quién son estos? los funcionarios y este señor caigan ollas y caiga lo que caiga porque aquí de aquí no le quita a nadie ¿y qué es lo que hace? pasar el día a día pasarlo como mejor puede ¿y cómo pasa mejor día? que este de aquí arriba no le esté puteando y lo hacemos todos en nuestro trabajo pero es que este hace eso pero es que el que hace los informes es el de aquí abajo los informes que presenta este señor y este señor no tiene ni puta idea de nada de nada porque hay que oírles hablar en el congreso porque hay que oírles hablar en las ruedas de prensa y se creen que los ciudadanos somos tontos pues miren no somos tontos y es verdad no somos tontos y a lo mejor el catedrático no lo hizo tan bien como podía porque se amaneció en un mal día como amanecemos todos pero nos tenéis que dar el derecho a saber y no lo hacen no quieren que sepamos nada pero ni siquiera cómo cambiarlo ni siquiera quieren que sepamos cómo se hace a mí me da igual que le dé usted educación sexual a mi hijo ya se la doy yo no se preocupe mira la ley para la reforma política del 4 de enero del 1977 la atribuyó al gobierno la potestad de regular las primeras elecciones ¿vale? fue en virtud de un decreto tal 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 y entonces lo que estaban haciendo era sustituir una normativa que era muy compleja en cuanto al sistema de elecciones ¿vale? el lema que ellos tenían en ese momento es que era se dedicaban o el texto oficial lo publicaban como que era fruto de otras circunstancias históricas y de opciones políticas diferentes eso era el manifiesto pues yo te decía antes que basándote en esto ¿vale? aquí es donde se implementó el sistema electoral porque fue cuando se le dio la potestad al gobierno de hacer las primeras elecciones o sea el referéndum el primer referéndum antes de la constitución fue aquí si la gente hubiera votado que no habría ley para la reforma política que no se leyó nadie como no se leyó la constitución y como no se leyó la entrada a la unión europea pero bueno eso yo también soy culpable yo y todos es que es un tostón lo hacen para lo hacen para listos pues esa fue la implementación entonces desde ese momento que se le da la potestad al gobierno lo que no se podía intuir es que se pudiera hacer una manipulación para que ese gobierno pudiera cerrar la puerta ¿vale? y cerrar la puerta a lo que sería la soberanía popular y es esa organización electoral que se encarga en un principio por juntas centrales y luego provinciales y por diferentes zonas porque obviamente no existían las comunidades autónomas ¿vale? entonces en ese momento en el que existe un un quiebre ¿vale? de España se aprueba una ley con un determinado sistema actualmente que estamos desmembrados como nación estamos aplicando un mismo sistema ¿cuál es la ley? ¿cuál es la ley pues mira yo creo que eso no es culpa del que creo que es culpa del que la redacta ¿eh? no del que la aprueba si desde muy al principio nos enseñaran conceptos sobre política o sobre derechos sobre nuestros propios derechos yo partiría de la base de que el ser humano debería de conocer más sus derechos y obligaciones y en la medida en que tú entiendes los conceptos básicos desde un principio es decir una educación primaria una educación secundaria cada uno en su grado ¿me explico? igual que nos dijeron que los prehistóricos hacían fuego y hacían no sé qué nos podrían enseñar determinados conceptos por eso la ley no sería tan difícil de traducir ¿vale? porque la ley en ningún caso es ambigua el que la hace ambigua o subjetiva es el que la lee podrían hacer una interpretación de lo que se está diciendo por ejemplo la constitución la te pones en internet y la ves y la tienes ¿vale? desde el ministerio de justicia la puedes sacar y desde noticias jurídicas que es la página más actual y más vigente de toda la normativa que tenemos la sacas me parecería correcto que igual que además te la puedes bajar en tu iPhone o donde tú quieras ¿vale? y escucharla te hicieran una interpretación del artículo si no me lo explicas si no lo entiendo no voy a salir a la calle a decirte oye es que me estás dando y me estás dando por todos lados y no lo entiendo yo puedo entender que hay un sistema recaudador lo entiendo perfectamente y que Hacienda somos todos también lo entiendo pero esto es como la ley de yo primero doy y luego pregunto tú primero paga y luego ya veremos que un funcionario de la agencia tributaria llegue a decirte cuando ha cometido errores tributarios esa agencia en general no estoy hablando de uno en determinado porque no hay interconexión de información entre ellos que esto ya es esto es un tema que tendríamos que desarrollar y hablar te digo que es que también tiene miedo de que él a su casa le llegue una carta de reclamación ¿vale? o un procedimiento de apremio que el Estado tiene derecho es el único el único que tiene derecho a no pasar por los juzgados para reclamarte nada y tiene la fuerza de ejecución directa ¿qué significa eso? que directamente o te si te hace una ejecución forzosa directamente sin haberte oído a ti y lo único que puedes alegar en este caso lo único que podrías alegar es el pago nada más no somos todos porque si yo no entiendo lo que me estás reclamando si no sé de dónde vengo pues tú dirás y dirás que es tu responsabilidad saber qué es lo que firmas qué es lo que montas si eres empresario o no eres empresario no me impulses no me lleves a hacer algo y me ayudes para hacerlo y luego para quitármelo seas tan rápido porque con mis tributos con eso de lo que me estás quitando yo estoy pagando tu A8 y me da igual que sea un A8 o una comida o un despacho minimalista o me daría igual que fuera una factura de teléfono o de taxi para mí es muy bueno es muy bueno es el toque la alerta para decirles ya está nos hemos cansado no somos una generación a los que nos dejéis llevarnos y a los que nos brindéis vuestras cortinas de humo o vuestro Saudi A8 a nosotros no nos importa la A8 a mí no me hace más feliz una A8 no me hace más feliz tener dinero en una cuenta bancaria me hace feliz que un Estado esté organizado que no se prostituya con mis derechos efectivamente yo he nacido en unas circunstancias en las que ya me venían inherentes a mi persona pero es que ya le tendrán que haber venido inherentes al primer ser que pisó esta tierra no soy una generación que dice que dice ay es que lo tienes todo dado todo dado todo dado lo tenían ellos con mi edad que tenían un movimiento que cambió un sistema entero ellos lo tenían dado ellos lo han tenido mucho más fácil que nosotros nosotros agastamos 30 años de no hacer nada como lo cambiamos pues empezando porque si no se empieza no se hace nada no se hace nada